Autoridades policiales de Perú reportaron sobre un fatal accidente que se originó en una de las principales carreteras de ese país. El percance se dio en el kilómetro 45 de la carretera sur cuando dos buses chocaron de frente en el distrito La Joya, departamento de Arequipa. Más de una decena de personas perdieron la vida y al menos unos 68 pasajeros más resultaron lesionados. Autoridades aún investigan la causa del accidente. Este es un informe para laprensagráfica.com.